La Gira Nacional de Argentina La Gira Nacional de Argentina Que terminemos la gira en el Lunapack Yo sentí la energía del público que me hizo así El público acá es muy cálido No es un buen negocio sacar un disco de una película Y sacar un disco de un documentario Me diría que sería la compañía pionera en hacer algo de este calibre La gira esta que vamos a hacer ahora va a ser muy emocionante Vamos a dar señores de que estamos vivos y que vamos por más Mi mujer por ejemplo me dice Bueno, llegaste a una edad en donde ya lograste un montón de cosas Y de pronto llegó Mundo Ala, viste, que es un mundo totalmente espiritual Por la gira, porque todo suena bien Mundo Ala, viste, que es un mundo totalmente espiritual Mundo Ala, viste, que es un mundoangle